¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la... Galaxy Acaban de matar a un Galaxy Bueno, no, espera Un Galaxy, no sé si pone Galaxy O solo pone el nombre del jugador Entonces se puede que alguien ha trolleado Y se ha cambiado el nombre a Galaxy Bueno ¡Déjole! ¡Ostras! Un poco más arriba Un poco tanto Un poco tanto A lo mejor Un poco menos A lo mejor por allí Sí Eso se atraviesa Vale, ya no Bueno, ya hay una pistola pesada Eh, bueno, dalele a si os ha gustado el vídeo Suscribíos No, no, no Una partida más ¿No? Vale Porque si no El vídeo cortito Eso sí Después lo tengo que editar Y se va a hacer más largo Lo tengo que editar con intro de Fortnite Y puede que le ponga alguna música de fondo Y yo qué sé No, esto no Esto 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 Nos convítenlo para que no esté muy al lado Yo puedo hacer esto en la vida real Y me duelen los pies Cada vez que hago eso Perfecto Me duelen los pies Quiero que voy a hablar un poco raro Y me duele También al lobo Yo no le doy Porque no quiero saber Todos los personajes de Fortnite Ya han bailado un cuatrillón de veces Muere El lobo uno Ya hizo un cuatrillón de veces El baile de la justicia nalanja A lo mejor no le he hecho ni cien Pero bueno Eh, han quitado otra vez Que Han quitado lo que sea todo el mapa Han quitado todo el mapa de nieve Antes era todo el mapa de nieve Somos genios ¿Qué? Cristina Mi teléfono tiene muy poca batería ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Tú? ¿Por qué y yo qué? Tú no Y No puedes con dos cosas ¿Cómo que con dos cosas? Estoy hablando por el teléfono No estoy jugando No estoy hablando Regalitos Una escarcita Y una escopeta pesada Algo más Si ha caído uno Que se ha hecho una victoria magistral En esta temporada ¿Qué? ¿Con qué me ha matado? ¿Con qué? Y dice que es nub ¿No? Claro Además Además A mí me parece Que Que Quedéis parar demasiado rápido Con la corredera Sí Bueno Aquí voy a terminar el vídeo Dale like si os ha gustado 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 ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!